Dándole que el supermercado Simón es el supermercado que vende más barato en la región, supermercado Simón. Que el supermercado que vende barato es el supermercado Simón, el que vende más barato en la región, supermercado Simón. Mire, yo le había prometido, tanto a la persona que me llama con relación a lo que está pasando, con la facilidad de que el gobierno le estaba dando a los empleados de diferentes compañías, etcétera, etcétera, fábrica, y muchas quejas, muchas quejas con relación a los chelitos que nos llegan, que llegan a una parte, que le están rebajando a otra parte, que están por aquí. Pero como yo no domino mucho esa materia, ¿verdad? Yo quise traer a un licenciado que sí domina la materia. Pues Carmelo domina esa materia. Es especialista en eso. Y él es la única persona que puede, ¿verdad?, aclarar estos asuntos. Porque quizás sabemos mucho que estamos confundidos y no entendemos cuál es la situación. Entonces, él va a aclarar cuál es la situación del empleado al empleador y qué es lo que está pasando con el dinero que deposita el gobierno a esas empresas para que se lo facilite, entonces, al empleado. Entonces, lo tenemos por aquí esta noche. Buenas noches, Carlos. Saludos, buenas noches, Orlando. Vamos a chocarnos. Claro que sí. Ahí, saludos. ¿Cómo está usted, mi hermano? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Claro que sí. Más tranquilo que una foto. Qué bueno, qué bueno. Mi licenciado, yo, como usted domina bien esa materia, yo quiero que usted aclare, ¿verdad?, a los televidentes, porque hay muchos que hacen muchas llamadas con la acción de ese caso. Por ejemplo, el dinero que deposita el gobierno, por ejemplo, a una empresa para el empleador, para el empleado. Ese dinero tiene que llegar automáticamente a ese empleado. Bueno, vamos a contestar esa pregunta. Uno de los problemas que hay es que hay la fase, por ejemplo, la fase 1 y la fase 2. Estamos hablando de un decreto, el 143-20, que establece la fase 1 para todas aquellas empresas que tienen sus trabajadores suspendidos. Es decir, no están laborando. Esa es fase 1. Entonces, recordemos que hubo una apertura, que es la que nos encontramos ahora, que es la fase 2. En la fase 2 hubo una recomendación para que las empresas comenzaran a reintegrar a sus trabajadores que estaban suspendidos y comenzaran a trabajar. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno le da una ayuda para pagar el salario de esos trabajadores. O sea, a la empresa. A la empresa. A la empresa. Ahora, ¿cuál es el error? Que el gobierno se lo deposite en la misma cuenta que tenían los trabajadores de la fase 1. ¿Me estás entendiendo? Una cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Pero hay que tener mucha atención, ¿eh? ¿Qué fue lo que debió hacer el gobierno? Ahí es que está el error que crea confusión. El gobierno debió pagar ese dinero, ¿no, verdad? Esos 5,000 pesos por cada empleado que se encontraba suspendido y que fueron reintegrados, pagárselo a la empresa. Y la empresa seguiría pagando el salario normal. Es decir, un trabajador que cobraba 15,000 pesos cuando es reintegrado sigue cobrando lo mismo que 15,000 pesos, pero el gobierno le está dando 5,000 pesos al empleador. En este caso, se le está depositando directamente a los trabajadores. Entonces, cuando el empleador dice, no, pero espérate, porque el dinero que son los 5,000 pesos que el gobierno va a dar por cada empleado, entonces lo estás recibiendo directamente tú. Y es quincenal 2,500. Entonces, ¿qué es lo que hace el empleador? Que le descuenta de su salario, en vez de pagar los 15,000 pesos completos, le descuenta esos 2,500 quincenal y 2,500 quincenal. Porque el gobierno, 5,000 pesos, porque el gobierno se lo está depositando en esa cuenta, que normalmente era en el banco de reserva, al trabajador directamente. Entonces, ¿qué dice el trabajador? No, pero espérate, que ese dinero me lo está dando el gobierno a mí. No, en la fase 1, en la fase 1, el gobierno pagaba de 5,000 a 8,500 pesos a los trabajadores que estaban sin trabajar. En la fase 2, la ayuda es para que el empleador no cierre su empresa y entonces le dan 5,000 pesos para cada trabajador y se lo depositan 2,500 y 2,500 quincenal. Entonces, no es que el empleador le está descontando el dinero, es que se supone que el Estado, que el gobierno, le está depositando esos 5,000 pesos al trabajador directamente para ayudar al empleador a pagar el salario. Ahora, la confusión viene cuando el trabajador ve que le están descontando el dinero que se supone que el gobierno le depositó. Ahora, si el gobierno se atrasa, que hay momentos que se ha atrasado, que no lo ha dado en la fecha indicada, entonces está causando un problema en el salario del trabajador. Pero en sí, la fase 2 es para las empresas que continuaron trabajando y que tienen a sus trabajadores ahí en planta, prestado el servicio, y el gobierno entonces le da 5,000 pesos que se lo deposita al trabajador directamente, pero es como ayuda del pago del salario del empleador. ¿Tú me estás entendiendo esa parte? O sea, eso está claro ahí. Sin embargo, hay mucha confusión. Los trabajadores no quieren que el empleador le quite esos 5,000 pesos que el gobierno le está depositando. Esa es la situación que hay en estos momentos y hay mucha confusión con relación a eso. Y lamentablemente, si yo hubiese asesorado al gobierno, digo, no, pero espérate, deposítaselo al empleador y el empleador que siga pagando el salario normal, ahí no hubiese existido ninguna confusión. Pero quizá el gobierno, temiendo de que algún empleador no reactivara a ese trabajador y se cogiera esos 5,000 pesos, entonces se lo deposita directamente al trabajador. Esa es la realidad. La fase 2 tiene esa particularidad que la ayuda es para el empleador, para el pago del salario que tiene que hacer el empleador al trabajador. Esa es la situación y lamentablemente yo mismo recibo una cantidad de consultas, licenciado, pero mire, hubo un señor que me preguntó a mí, me dijo, pero el problema es que a mí me lo están descontando semanal, mil y pico de pesos. Y usted sabe que no es lo mismo descontar semanal que descontar quincenal o mensual, porque hay meses que tienen 5 semanas. Entonces, ahí tienes razón, ahí tienes razón. Debe descontársele los 2,500 pesos quincenal, no semanal mil y pico de pesos, porque puede ser que le estén descontando más que lo que real efectivamente el gobierno estuviese depositando de los 5,000 pesos. De manera que es un problema que hay, pero es así, la realidad es esa. Una pregunta, por ejemplo, lo que yo veo de una empresa, que es el empleador, si el empleado trabaja su horario normal y le están pagando su sueldo normal, ¿el gobierno no tiene derecho a darle dinero? No, porque ese dinero que el gobierno da es para ayudar a ese empleado que está pagando su salario normal. Pero entonces, si el gobierno lo deposita, ese dinero, ¿quién se queda con ese dinero? No, porque se le deposita a la cuenta del trabajador. No, pero está pagando su... Directamente. Pero si el... El gobierno lo está depositando en la cuenta de trabajo. Sí, pero si el trabajador trabaja su horario normal ya. Correcto. Y la empresa trabaja su horario normal, que no hay ningún tipo... Correcto. O sea, está trabajando ocho horas, ¿qué es lo, 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 lo... Ocho horas al día y cuarenta y cuatro a la semana. Correctamente. Yo entiendo que si trabaja su ocho horas normal, le están pagando su salario... Normal. Normal. Entonces, ¿ya el gobierno tiene derecho a depositarlo? ¿Verdad que no? Bueno, lo que pasa es que el gobierno está dando una ayuda porque hay muchas empresas que podrían cerrar sus puertas. Recuerda que duramos tres, cuatro meses inactivos. Entonces, cuando tú abres un negocio por primera vez, no tienen la misma rentabilidad, la misma venta que había antes. Entonces, ¿el gobierno qué dice? Para que tú no cierres ese negocio, esa pequeña empresa, esa microempresa, yo te voy a dar cinco mil pesos por cada empleado que tú tengas registrado. Ah, bueno. ¿Me entiendes? Para que... Síguele pagando los 15 mil pesos, pero yo te voy a dar cinco de esos 15. Ah, bueno. Entonces, esos cinco, el gobierno, en vez de depositarse en la cuenta del empleador, lo que hace es que se lo deposita en la cuenta del trabajador. Entonces, el empleador lo que hace es que entonces le quita esos cinco mil pesos que lo está recibiendo a través del trabajador. Sí, sí. ¿Me entiendes? Pero el trabajador no quiere que le descuenten ese dinero. Lo que debió suceder ahí, como yo dije, es que el gobierno debió depositarse al empleador registrado los cinco mil pesos por cada trabajador y el empleador seguía pagando sus 15 mil pesos normal. Ahí no había confusión, ahí no había nada, pero lamentablemente hay mucha confusión, el trabajador no quiere el descuento porque como la fase uno, ese dinero lo daba el gobierno y era del trabajador sin ningún tipo de descuento, en la fase dos, el dinero que da el gobierno no es de más para el trabajador, es para el empleador, para que el empleador mitigue el pago del salario y no se ve obligado a reducir porque eso tiene ese requisito, ni puede suspender, ni puede cancelar en ese periodo de tiempo al trabajador. Pero están cancelando mucho. Sí, le están terminando el contrato a mucho y cuando le terminan el contrato, entonces lo sacan del programa fase dos porque ahí termina el despido, el desahucio, la dimisión y se rompe el contrato de trabajo. Pero la garantía es que esa empresa mantenga a ese trabajador ahí y por eso le dan los 5 mil pesos y eso es lo del Estado. Es una ayuda al empleador para que el empleador no se vea forzado a tener que buscar la totalidad de la nómina y por eso le dan los 5 mil pesos al trabajador que es en ayuda del pago del salario al empleador. Tú te fijas, le dan el dinero al trabajador pero el dinero era del empleador. Tú me estás entendiendo. Entonces, ¿qué debió suceder? Mira, ahí está el dinero de los 5 mil pesos por cada trabajador que tú tienes operando y trabajando acá. Perfecto. Lo coge el empleador pero le sigue pagando el mismo salario que devengaba ese trabajador antes de la suspensión después que se reintegra. Entonces, ahí es que está la confusión, Orlando. Ojalá y esto pueda cambiarse. Hay mucha consulta, hay mucha confusión. La gente tiene razón cuando no entiende lo que está pasando pero la realidad es esa. El dinero de los 5 mil pesos es una ayuda para la nómina para pagar el salario del trabajador que lo da el gobierno que debió entregárselo al empleador pero se lo da directamente al trabajador. Por eso, ¿qué hace el empleador? Que te dice, no, tú ganas 15 pero el gobierno te da 5 entonces yo te pago 10 o yo no te dejo de pagar los 5 que el gobierno te está dando porque es una ayuda para mí, para este pago de este salario. Entonces, ahí es que está la situación en esa confusión que se da ahí. Pero entonces, licenciado, déjame decirle algo que los doyos de empresa van de chiste porque su producción está saliendo normal ya. su producción está saliendo normal ya. Eso va a durar hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre. Porque los empleados están trabajando normal, su horario normal, la producción está saliendo normal de todas las empresas. O sea, ese dinero que le está dando el gobierno yo mandé chiste. Bueno, es una ayuda, claro que sí. ¿Qué debería hacer el empleador? Bueno, coger menos, ¿no verdad? ¿Verdad que sí? Coger menos. Coger menos. Coger menos. Pero hay empresas que no se le están descontando. O sea, yo conozco empresas que le siguen pagando normal y el trabajador y ahí es que viene la otra confusión. O sea, el empleador le sigue pagando normal y además está recibiendo los 5 mil pesos del gobierno. Pero es una manera de que ese empleador está dejando que ese trabajador coja ese dinero de más, vamos a decir, o por encima o como ayuda y le sigue pagando su salario normal. Pero lo legal, como manda la ley en virtud de la fase 2 y del decreto en el artículo 5 del decreto 146 3 guión 20 es la fase 2 una ayuda de 5 mil pesos para el pago de la nómina al empleador pero que se le deposita en la cuenta del trabajador. Por eso el empleador le descuenta 2 mil 500 pesos quincenal al trabajador porque lo está recibiendo como ayuda del gobierno directamente ese trabajador. Esa es la realidad. Pero hay empresas que no se lo descuentan, hay empresas que por un asunto de solidaridad, por un aporte a ese trabajador porque realmente el trabajador cuando estaba en fase 1 estaba recibiendo también muy poco dinero, o sea, no le daba para sustentarse. No es lo mismo de cobrar 10 mil, 15 mil pesos, 20 mil y que el gobierno a lo máximo le está dando 8 mil 500 pesos. Entonces tiene un déficit, viene arrastrando un déficit económico y financiero y unas deudas en el colmado, unas deudas en la tarjeta de crédito, unas deudas en el pago de la factura del teléfono y bien podría entonces el empleador dejarle esos 5 mil pesos pero no está obligado, no está obligado. Hay empleadores que lo están haciendo, perfecto, pero lo que establece real efectivamente el decreto y la razón de ser ya de la fase 2 es precisamente 5 mil pesos por cada empleado registrado en la seguridad social, 5 mil pesos en ayuda a pago de nómina a ese empleador. ¿Tú tienes una pregunta? Una pregunta tiene un televidente, Jornal. Buena, buena, dígame. Hola, yo quiero preguntarte, pues en una empresa que él hable y yo laboro, no voy a decir nombres, votaron una de mis compañeras donde tenía 8 meses trabajando y le descontaron casimente todo el dinero de la fase que ya se le había dado a ella porque le había salido una quincena de 5 mil pesos y allá los empleados le den cuenta mil pesos quincenal. ¿Por qué? ¿Pero están en fase 2? ¿Están en fase 2? Sí, lo están descontando como quiera. ¿No le cuentan mil pesos quincenal? Quincena de mil pesos de la cuenta y a una de mis compañeras la votaron y le descontaron casi todo el dinero que el gobierno le dio? Bien, mira, ahí hay una situación, si el empleador solamente le está descontando mil y pico de peso está bien ese descuento si lo están recibiendo del gobierno. Ahora bien, si hay un trabajador, miren, pasa que el empleador no lo puso en fase, no hizo lo que tenía que hacer y hay trabajadores que no están recibiendo los 5 mil pesos. Entonces, en ese caso, ese empleador tiene que pagar la totalidad. Hay trabajadores que no estaban inscritos en la seguridad social que tampoco se beneficiaron ni de la fase 1 ni de la fase 2. Entonces, el empleador tiene que pagar el salario completo en esa circunstancia. En el caso de la joven que le terminaron el contrato y le quitaron ese dinero, no debieron quitárselo porque, aunque el decreto establece eso, una empresa puede establecer que no le va a descontar el dinero que se le da por concepto de fase 2 y es correcto. Es legal incluso que tú le dejes ese dinero al trabajador. Ahora, no significa que esté obligado a hacerlo. Ese empleador puede perfectamente descontar los 5 mil pesos que el gobierno le deposita en la cuenta del trabajador porque es para ayuda del pago de la nómina del salario de esa empresa. Es una especie y es para la estabilidad en el empleo. Hay empresas que quizás no pueden porque estamos hablando de empresas como dice Orlando ahorita que están trabajando a toda capacidad pero hay pequeñas empresas que fueron muy maltratadas en este momento que no pudieron operar y arrancan casi de cero y entonces necesitan una ayuda económica del gobierno necesitan una inyección para pagar esas nóminas y el gobierno para que no le terminen el contrato a esos trabajadores entonces lo que hace es que le está dando una ayuda económica para el pago del salario de esos trabajadores y que lo mantengan y lo dejen trabajando. Esa es la condición para que esté en fase 2. Incluso dice que si un solo trabajador es suspendido no terminado el contrato sino suspendido que es diferente entonces se le cae la fase 2 a la empresa y tendrá que pagar la totalidad del salario entonces cada caso es de manera particular. La última llamada Jonaya es lo buena una preguntita. Sí, buenas Orlando mira yo estoy o sea yo tengo 5 meses desde que empezó la pandemia pero a mí me siguen pagando normal. ¿Tú estás trabajando? ¿Tú estás trabajando? No, no Ah, porque ya está en fase 1 Tú estás en fase 1 A mí me paga mi dinero completito Pero te lo paga la empresa o el gobierno te está dando No, no la empresa Ah, la empresa Ah, la empresa Muy bien Perfecto Excelente Ahí puede pasar dos cosas Que la empresa Ya lo quiero más llamada Entendiendo que tú eres una buena trabajadora o los trabajadores de esa empresa que tengan la solidez económica que es lo que debió suceder y ser solidario y pagarte tu salario completo sin descontar absolutamente nada Entonces o que no te hayan puesto en fase 1 ni en fase 2 y tengan la responsabilidad de pagarlo por no haber insertado en fase 1 y fase 2 Bueno, mire yo les recomiendo a ustedes cualquier persona que quiera consultar pueden dirigirse a la oficina de Carmelos Rodríguez Martínez Bueno, estoy en la calle de Santiago Rodríguez Ahí sí Estoy en la calle de Santiago Rodríguez Bueno, o sea Carmelo Martínez está ahí en la Santiago Rodríguez en la esquina más o menos Ahí en la esquina correcto Esquinita más o menos con Inver ahí Exactamente Señores, las asesorías son gratis no hay que pagar un centavo para asesorarse Claro que sí Él lo va a atender ya ustedes saben Mira, Orlando tengo un compromiso de saludar a unos muchachos que están despiertos Ah, no está bien viendo este programa Saludo a Rocco a Dariel y a todo el grupo a Leo si está por ahí también para que no me fusile a Samuel Elía y todos los que estén viendo el programa a esta hora ya cumplí Así que nada Y cumplió un compromiso con el pueblo también con este programa Estamos a sus órdenes Orlando y es un honor estar aquí compartiendo con usted Gracias mi hermano Bueno, ya usted sabe Señora, terminamos Ya llegamos a la parte final que es el programa con nombre y apellido Mi hermano y mi amigo Carmelo el licenciado Carmelo Martínez pues estuvo conmigo esta noche aquí acabando muchas cositas que estábamos confundidos hasta yo estaba confundido por eso quise traerlo a él para que él aclarara todo porque él era experto en esa materia laboral y sabe muy bien todo lo que había que decir que cualquier cosa usted se dirige donde él que lo atiende y que de parte de Orlando Reyes él lo atiende de una vez Hasta mañana si lo quieres Bye Bye En todas partes un solo canal Telecontacto la nueva era de la televisión ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!